Papá, ¿qué haces? ¿Qué voy a hacer? Saca la compra que vengo del Carrefour Y me he comprado como siempre Bueno, me he comprado varias cosas, pero he comprado Unos estatinos buenísimos ¿Tú nunca crees el legado? ¿Vale? El legado, sí, el chuletón ibérico Espectacular. Anda, qué rico ¿Qué va a hacer entonces? ¿Hacemos algo con el Solomito? Sí, ya he tenido una idea ¿Has tenido una idea? Sí ¿Sí o qué? Sí. Tenemos a Hardly también He comprado a Hardly. Ya, pues con eso ¿He comprado a Hardly? La idea ¿Qué va a hacer con eso? ¿Por qué? ¿Con Hardly? ¿Pero tú te vas a hacer un reto conmigo? Vale, ya Oye, qué valoración Bueno, me has dicho tú que tú sabías lo que íbamos a hacer ¿Qué íbamos a hacer con esto? ¿Sabes lo que ha hecho? ¿No sabes lo que ha hecho? ¿No? ¿Qué es esto? No lo sabes, no lo sabes ¿Qué es? ¿Qué es? Un Solomillo ¿Qué está haciendo? Muchas gracias Solomillo es tratiendo del pozo, señores Solomillo es tratiendo del pozo Buenísimo Buenísimo ¿Tú lo has probado alguna vez? Sí Sí, la he probado porque lo compramos muy chido Bueno, yo te voy a proponer una cosa ¿Tú conoces el Solomillo Wellington? Eh, sí Bueno, pues el Solomillo Wellington ¿sabes cómo se hace? Sí ¿Y cómo es? Pues coge el Solomillo del pozo Sí Y lo enrollas ¿En qué? En queso, jamón y champiñón ¿Qué? ¿Pero no le vamos a echar? ¿Queso? ¿Queso? ¿Qué te ha dicho? ¿Queso? Bueno, yo le voy a echar queso Ah, vale Y es que le encanta el queso Y luego eso lo pones de cobertura con hojaldre El Wellington, como Brie dice ella, es un Solomillo que hemos envuelto en un hojaldre que normalmente lo que se hace es que se le mete un salteado de champiñones Con cebollita, chalota y tal Entonces, como estamos en confinamiento y yo, por ejemplo, no tengo champiñones, yo voy a hacer una cosa Yo voy a hacer, yo tenía unos champiñoncitos, no, tenía, perdón, un poquito de calabacín, tengo un poquito de cebolla roja, en lugar de chalota Lo que voy a hacer, voy a hacer un salteadito de esto y lo que yo voy a envolverlo, clásico, clásico, en el hojaldre, que hemos comprado los de Buitoni de ese magnífico Sin gluten, yo he empezado a que llamo un subgluten, es de lo que hay, un tonso insensible, lo he hecho muchas veces ya ¿Qué vamos a hacer primero? Saltear el solomillo Muy bien, ¿por qué salteamos el solomillo, señores? Para que después no se quede muy crudo Lo que hacemos es saltear el solomillo para sellarlo ¿Para qué? ¿Para que esté mejor? No, para que la grasa, para que los jugos que están dentro, luego cuando envolvamos ese hojaldre, lo metamos en el horno a 180 grados El tiempo de que se ponga doradito, por eso lo vamos a untar con huevo también Lo que hacemos es que sellamos, entonces el solomillo no suelta tanto jugo, se quedan los juguitos dentro ¿Lo sellamos? ¿Qué llama? Se sellan, se sellan ¿Vale? ¿Empezamos? Venga Vamos a utilizar un solomillo de cerdo Extra tienda del foco Buenísimo Sin gluten y sin lactosa, sin nada Vamos a utilizar calabacín Bueno, voy a utilizar calabacín Cebolla Cebolla también Y yo voy a utilizar queso Y estamos echando Y un poquito de huevo El huevo para ponerlo encima de... Para pintarlo se llama Para pintar la masa Y yo le voy a echar un poco de orégano Y luego vamos a enrollarlo en una masa de hojaldre Que en este caso es sin gluten porque yo no utilizo gluten para... Te voy a enchufar esto Corta el solomillo 2 Corta el solomillo 2 Corta el solomillo 2 Ya, tiene lo mismo Ya, vale, vale Ay, por Dios ¿No le echas aceite? No, no hace falta que le eches aceite porque la propia grasa del solomillo te va a quedar Si acaso, ahora cuando yo... Yo voy a ir batiendo el huevo Vale, mira, le voy a echar un poquito de aceite aquí Y voy a bajarle así ¿Se acaba de decir que no? No, pero un poquito nada Por encima Pero he hecho encima en lugar de... He hecho encima en lugar de... De... De echarle... En la propia sartén Ahora el aceite se va a ir bajando Entonces esto lo mire, mira, eh Mira, si tenemos una sartén buenísima Mira, Claudia, que chula Mira ¡Uh! Mira que doradito ¿Ves? Esto es lo que provoca Esto es el sellado, señores Se está sellando Y esto es lo que hace que luego Hagamos que los jugos que van a salir En la cocción de dentro hacia afuera Eso evita que se... Mira, mira, mira Lo tenemos que ir marcando Pobita a poco por todos lados Chaudita ¿Ves? Lo vamos marcando por todos sitios así Bueno, Chaudias, ¿qué? ¿Cómo va a ser el solomillo? Pues huele súper navidad ¿Ves? Mira, mira, qué bueno ¿Ves cómo no está? Tienes que sellarlo así perfectamente Para que quede marcadito Perfecto Para que no se nos salga luego Igual que hemos dividido los aldres Perdón, el solomillo Tenemos que dividir los aldres ¿Vale o no? Entonces, si te parece que yo divida los aldres Yo recomiendo una cosa, señores Lo suyo es, en este caso Vamos a hacer dos Sobre el hojaldre Poner las capas de jamón Poner esto Poner el solomillo encima Y te ayudas de los aldres a envolverlo ¿Te comprendes o no? Chaudiquis Vale, ahora vamos a cortar El hojaldre Para poner el solomillo del costo Con el queso y el jamón Te voy a cortar Te corto también el papel, ¿no? Sí Bueno, voy a hacer yo mi relleno Porque mientras que tú haces eso Voy a hacer yo mi relleno Porque vamos Esto va a llorar un poco, ¿no? No Yo voy a hacer ahora mientras mi relleno Vale, ¿no? Vale Algo así Un poquito de sal Ay, ¿no la has echado sal a mi? Al solomillo Sí, pero tú No hace falta Yo creo que no hace falta, ¿no? ¿Habéis visto que no me dejas que le indique nada? Luego saldrá como saldrá Luego, esto Es chupendo No, es que luego tienes que cerrar el hojaldre Sí, pero voy a echármelo hasta acá Vale, vale, vale Una cebollita que la estoy haciendo Y ahora un poquito de Que va así Que voy a poner en mi relleno ¿Y cómo huele, Claudia? ¿Está oliéndolo o no? Sí, estoy oliéndolo Comino Pero a mí me huele más al solomillo ¿Me huele más? Ah, bueno, que solomillo está oliendo Bueno, pues tú sabes que este El pozo En los estratinos del pozo Tiene Tiene solomillo De barbacoa, de bolejo Buenísimo, ahí sí De barbacoa El de barbacoa No te gusta a ti Es gracioso Poquito a poco Le voy a echar orégano Venga, venga Venga Que yo tengo ya el mío Que tengo el mío ya aquí Para montarlo, ¿eh? Que estoy esperando que tú lo montes Bueno, Claudita, vamos a ver Vamos por el mío ¿Me da un poquito de jamón? Sí Ay, yo le iba a echar una buena lengua Venga, un poquito de jamón Yo no le voy a echar queso, ¿eh? Está aquí ¿Ven? Cojo, hago así Forma Claudia Forma Daniel ¡Guau! Pero dice, mira, qué guapo Y ahora yo, Claudia Me traigo lo que voy a hacer Y voy a darle Claro, eso no me lo has dicho a mí Ah, pero tú no me has dejado Tú no me has dejado La juventud soy así Tú me has dicho Eh, eh, eh Pues de igualdad, pues tú, tú Y ahora Bueno, me hacen lo mismo, yo creo Bueno, lo mismo Es lo mismo, pero no es igual Y ahora Y así Pongo así Ya que bueno Claro, pero es que tú tienes más años ¿Qué significa el rodillo? Que sabes más Bueno, no sabes más Pero tú también Yo es que me he dejado aconsejar Yo me he dejado aconsejar Y ella se pone ¡Guau! A ver, señores Bueno, un agujerito Para que el calor que se produce dentro Haga de chimenea Y no se fastidie Toma Toma Pues yo lo hago también Vale Vamos a pintarlo ¿Tú lo pintas? ¿El huevo está batido bien? Sí Venga, pues pintalo Señores, es fundamental pintar Para que se quede súper doradito ¿Eh? Estamos haciendo un solomillo Wellington Vamos a hacer Wellington Porque Claudita Yo con jamón Solomillo Desde este Bueno, ¿ahora qué tenemos que hacer con esto, señores? Al horno Ahora, esto lo metemos en el horno Bueno, sí Va a estar unos 25-30 minutos En el horno precalentado A 180 grados Nos dejáis que lo metemos Y a ver qué ocurre, ¿no? Solomillo Extratierno A la Claudia Dos mil años más tarde Ole, ole A ver, aquí No nos vamos a pasarlo, ¿eh? Uy, uy, uy Esto hay que esperar un poquito ahora Señores, esto hay que esperar un poquito ahora Que se atempere O sea, que se ponga Baje un poquito la temperatura Y lo vamos a cortar Lo veas cómo está salido El mejor que el tuyo Ay, quiero cabrero No, el mío tiene mejor toque A ver Con el solomillo Extratierno del pozo Mira cómo crece Oh, oh, oh Jugosito, jugosito Mirad Despedimos ya Señores Solomillo Estilo Claudia Solomillo Extratierno del pozo Estilo Claudia Bueno, una cosita Lo que te siempre decimos Seguidnos en nuestras redes En las redes Instagram, Facebook, Twitter De todo Daniel del Toro En YouTube Seguidnos Adiós Qué buena, bella Adiós Adiós